Muy buenos días, bienvenidos niños y niñas a una nueva clase de educación cultural y artística. Hemos estado viendo en las láminas anteriores menús saludables, ¿no es cierto? La clase anterior vimos un, ¿qué vimos en la receta que vimos? ¿Qué era? Helado de frutas. Helado de frutas, muy bien, helado de frutas. Helado de yogur con frutas, dijimos que le podíamos poner cualquier fruta, ¿no es cierto? Le podíamos poner piña, melón, todo eso, ¿ok? Entonces vamos a continuar. El día de hoy en esta lámina tenemos un menú, pero ¿de qué se tratará de un almuerzo? Será un almuerzo que vamos a servirnos aquí. Ayúdeme, observe su lámina, observe su lámina. A ver, veo que... Perdón, a ver, Jeremy, active su micrófono. Es un menú que es para escoger la comida que queremos. Para escoger la comida que queramos, pero especialmente, ¿para qué será este menú? Para el almuerzo. Observe, observe, ¿qué tenemos? Para estar en desayuno. No, es un menú sin marienda. Desayuno puede ser también, porque tenemos por ahí, tenemos un sánduche, tenemos jugo, tenemos fruta. Profe, puede ser de los tres, desayuno, merienda y almuerzo. Ya, pero a ver, a ver, a ver, puede ser, está un menú solamente para el desayuno, les cuento, chicos. Sí, entonces, en este, en este menú, recuerde que hay personas que comen a lo mejor un poquito de pollito o le hacen el sánduche de pollito, las frutitas, comen un poquito de arroz, tenemos aquí cereal, tenemos unos dos huevitos fritos, tenemos un juguito. ¿Qué más tenemos? Eso, eso, nada más. Plátano, tocino. Ok, chicos, ¿qué es que teníamos más? Plátano. Tocino, tocino, sí, muy bien, tenemos tocino con huevitos fritos. Ok, vamos a cambiar de camarita, Camilito, por favor, nos alistamos ya para trabajar y vamos a cambiar de camarita. Usted ya debe estar con su nombre, su apellido. Ay, a ver, estamos por ahí, mire, yo ya tengo puesto mi nombre en la parte de acá, observe, pero voy a ampliar un poquito la camarita. Por ahí estamos, me avisan, chicos, si no me escuchan por si acaso, ¿ya? Mire. Sí se le escucha, profe. Ya, mis guaguas, por eso dije, de pronto, si es que no me escucha, me avisa, sí, mire, estamos por ahí, ya, y vamos a iniciar, vamos a iniciar, voy a pintar el fondo de color naranja. Mire, yo ya he pintado la mitad con el otro paralelo y aquí vamos a pintar la otra mitad, vamos a ver, no encuentro mi color naranja, ya encontré. Está por aquí, está por aquí, pintamos rapidísimo para terminar aquí en la clase mismo. Chicos, vamos a trabajar hoy solamente esta lámina, mañana trabajamos la otra y recién vamos a subir a la plataforma, sí, a la plataforma de Educai. Yo ya le aviso a la plataforma de Educai al portafolio, yo ya le aviso en cada lámina que trabajemos dónde va a ir, sí, mire, estoy pintando ya fondo. Por aquí, primero pintamos solo el fondo. A ver, paso revisando, ¿quiénes son los que están trabajando conmigo y están pintando primero el fondo? Madeline Kaisa, ingresa recién, mire. Madeline. No puedes poner en otro dispositivo. Ah, ya, perdón, ya, ya, mire, estamos ya con el fondo. ¿Qué hacemos? Difuminamos rapidísimo, ¿no es cierto? Mire, difumino todo, difumino todo. Espérame un ratito, por aquí, por aquí, tengo, yo tengo una toallita para difuminar, sí. Si usted tiene también, hágalo con una toallita, pero si no tiene, hágalo con un algodón o con un papel, sí, va. Mire. Ya acabé yo de difuminar, mire. Y de integrar bien el color, mire. Ya no me quedaron espacios sin pintar. Primero, recuerde que siempre, siempre, siempre pintamos primero el fondo. No pintamos primero las imágenes. Ahora sí, vamos a ver. Chicos, primero yo he pintado el pollito. Le puse un color mostaza. Mire, le puse. Si no tiene este color, pues reemplácelo por amarillo, no hay problema. Dígame. Y le puse... Perdón. A ver, estoy primero con color amarillo o mostacita. Chicos, a ver, primero vamos con amarillo o mostacita. Por ahí me dice, profe, es que el pollo es café. Mire lo que yo voy a hacer. Le puse un color mostaza primero. Y luego le puse el color café. Mire, mire. Un poquito de color café. Mire. Ve, ahí estamos. Ya. Por ahí me dices que el pollo es color café. Ya. No hay problema. Ahí está con el color café. Y mire. Le difuminamos un poquito. Ya. Y mire cómo quedó el color. Sí se ve, ¿no, chicos? Mire. Vea. Voy a pintarle el platito de color blanco. A ver, se me perdió el color blanco. Ya. Y encontré. Mire. Como tengo espacio pequeño, voy a tratar de hacerle lo más. Vea. Con mucho cuidado para poderle pintar bien. Y ve. Vea. Ya. Estamos por ahí. Igual voy a difuminar. ¿Con qué voy a difuminar aquí? Con un cotonete, ¿ya? Con un cotonete. Déjenme ver. Yo tengo todos los cotonetes que he utilizado. Y vuelvo a utilizar los mismos cotonetes para no desperdiciar, ¿ya? Miren. Si puedo comprar esta lámina, vamos a subir. Mande. Esta lámina vamos a subir. Sí, 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 vamos a subir al educar y al portafolio. Pero mañana cuando terminemos la otra, mi amor, sí. ¿Cuándo le suba? Mañana, mañana les voy a crear la tarea cuando ya pinte la otra. Ahí sí vamos a pintar todo. ¿Qué color le ponemos al? Ahora, vamos, ¿qué color? Tengo el, eh, aquí le pusimos que era un cereal. Por lo tanto, le pusimos cereal de chocolate y le pusimos de color café para que sea de chocolate, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver. Ahí en la pantalla sale que, sale medio rosito. Es cafecito, es cafecito. Sí, eh, mi querida, mi querida Camila, ¿está pintando usted? ¿Cami? Bueno, me estoy observando porque no sé dónde es mi lámina. Mi amor, vaya, búsqueme su lámina más bien para que trabaje. Si no, ¿cómo vamos a hacer? Ya puede trabajarlo, ¿cierto? O no todavía. Bueno, puedo, eh, si puedo, pero alguna lámina me tengo que igualar. Ya, entonces vaya para que no se me siga atrasando. Vaya, búsqueme rapidito. Está la mami ahí por si acaso. Dígale que nos ayude buscando el folleto para que pueda trabajar. Camilita. 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 Dígale una pregunta. Mi Cami, estoy hablando con la Cami. Espérenme un cinquito, ¿ya? A ver, Cami. Sí. Cami. A ver, siléncieme. José Esteban, siléncieme un ratito. Cami, ¿está ahí o se fue ya? A ver, cuénteme, ¿quién me quería preguntar algo? ¿Nombre? ¿Qué pasó? Daniel Morales terminó. ¿Qué es esa cosa como que viene en un tarrito y fruta picada dentro? ¿Qué es eso que está? ¿Será esto? Sí. Este, ¿qué será? Obsérvenle bien. ¿Qué será? Jugo de naranja. Jugo de naranja. Jugo de naranja, por eso lo pusimos acá. Por eso lo pintamos acá como amarillito para que sea jugo de naranja. Sí. Jugo de naranja. Tenemos por acá. Tenemos por acá. O sea, ¿qué será lo que tenemos acá? A ver, siléncieme micrófonos. Arroz. Arroz. Vamos a pintarle. ¿De qué color le pintamos al arroz? Blanco. Blanco. Muy bien. Ya le vamos a pintar un color blanco. A ver. Silencieme, por favor, este micrófono que me está dando un sonido bien feo. Camila Caicedo. Ya, ya le silencie porque si no nos está dando un ruido muy feo que ya no le aguantamos al oído. Ya. Voy a pintar un color blanco por aquí al arroz, me decía. Por aquí. ¿El pollo de qué color es? Es mostacita más café. Dos. Profe, yo le pinté el cereal de colores. Ya, no hay problema. Mejor todavía. Cereal de colores. Dice, sí, muy bien, porque hay de frutas, ¿no es cierto? Voy a ponerle a la orita por aquí y le vamos a pintar. Por ahí alguien me dijo, profe, yo ya acabé. ¿Qué será, que pintó medio medio o ya pintó bien bonito? Voy a pasar revisando por ahí. Alguien me dice, ya acabé. Voy a pasar revisando si pintó bonito y si repisó bien bonito y si difuminó también, mire. Porque no acabamos, pues, todos. Y que flash ya terminó. No creo. Así es que, chicos, voy difuminando, voy repisando, pero bien hechito. No al apuro. Aquí no hay carreras. Aquí hay un solo buen trabajo, nada más. Déjenme ver, no tengo el cotonete rojo y encontré. Difuminamos de una vez y mire cómo nos va quedando. Hay una carita triste entre esos dos plataníes. Sí, parece que hay una carita triste, sí, pero no es una carita triste. Vamos a ver, ¿qué color le ponemos acá a una manzana? La manzana le podemos poner verde o rojo. Verde o rojo. Claro, y de hecho, yo le voy a mezclar los dos colores. Le puse rojo, le puse rojo y le voy a poner un poquito de verde también. Bien, ah, qué tal, mire, 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 o también le podemos poner un poquito de amarillo, un poquito de blanco, mire, hasta ahí. Y voy a difuminar enseguida. A ver, tengo rojo, déjenme ver dónde está el cotonete por aquí, mire. Y mire cómo nos va quedando. ¿Ya? Tengo acá una lima. ¿Alguien de ustedes, quién conoce las limas? Yo, profesor, son amarillas. Son como amarillas, ¿no es cierto? Y son ácidas. Una limita. La comidita es como ácida, pero la parte de adentro es muy buena, muy rica. También. Y si no te gusta lo ácido, y si la chupas, ya no hay ácido. Y ahora, ahora ponemos amarillo y verde claro le vamos a poner a la lima. Esta es mi fruta favorita. Sabes que a mí me gusta la lima. Me encanta la lima. ¿Sabes qué fruta que a mí me gusta? La tuna. ¿Han comido tuna ustedes? Lima sí, entonces. ¿Tunas? ¿Quién conoce las tunas? ¿Le cuento? Son buenas, ¿no es cierto? ¿Te gustan o no? Sí. ¿No es cierto que son buenas? Y si las tocas con la mano, te pinchan. Te espinan, sí, te pinchan. Como espina que no se ve. Te pinchan, sí. Sí, pinchan. Ok, y aquí tenemos un guinecto. Sí, el jugo, ¿de qué color lo pintamos? ¿De qué color pintamos? Es jugo de naranja. ¿De qué color? Naranja. Era naranja. Pintémosle de color azul. Naranja. Naranja con amarillo, con rojo. Vamos a ver. ¿A quién le queda mejor? Yo le voy a poner color naranja. Sí, aunque ya tengo el fondo de color naranja, le voy a cambiar un color más, un naranja más, así que casi piel, mire. Yo le puse color naranja ahí, pero esos frutos que estaban ahí, les puse amarillas. Ya, muy bien. Perfecto. Todo es creatividad, ya ve. Entonces voy a hacer lo mismo que hizo y le voy a poner amarillo para que haya la diferencia, ¿no es cierto? Miren, ya, estamos por ahí. Una vez que acabo de pintar, ¿qué me faltará? Uy, ¿qué nos falta pintar? Repisar. ¿Y el sánduche? Sí, falta el sánduche. Sánduche o galletitas serían, ¿no es cierto? Vamos, sánduche. Yo le pinté sánduche. Los huevos fritos. Ah, ya, los huevos fritos también me faltan, sí, cierto. Muy bien, esa observación. Dice, profe, le faltan también los huevos fritos, porque yo solo pinté uno con el otro paralelo. Y con este, con ustedes voy a pintar este, sí. Muy bien, chicos, que se nos acaba el tiempo. Muevan, 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 muevan. Yo una vez probé un tocino y sabía como a carne. Ya, es rico el tocino. Vean. Y después ya probé más tocino. No sé por qué, pero sí me gusta. Ya. Mire, hasta ahí. ¿Qué más nos falta? Ahora sí, difuminamos todo y repisamos todo. Recuerden que siempre va repisado. Ya sé que me falta el sánduche. ¿Qué color le ponemos al sánduche? Pongamos café. 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 La primera línea, póngale tomate y después verde. No, no puede ir al baño. Vaya, vaya al baño. Vaya, mi amor, al baño. Vamos a ver. Ya, no importa. Usted le pinta el color que usted desee, sí. Yo le puse solo un cafecito. Y voy a poner el platito de color blanco. ¿De acuerdo? Difuminamos con mucho cuidado. A ver, vamos a buscarnos un cotonete para poder difuminar. O un papelito muy pequeño para poder difuminar. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Déjeme ver hasta ahí. Voy a difuminar. Difuminamos todo para luego repisar todo también, ¿no? Vamos a ver. Tengo difuminado hasta ahí. Déjeme ver qué más tengo de color café. Tengo por acá también de color café. Tengo, ¿qué más tengo? Dígame. Pero no se dio cuenta que ya mismo acabamos estas hojadas. Sí, ya mismo acabamos. Porque ya mismo se acaba el año también, chicos. Y después vienen unas merecidas vacaciones. Y usted nos vemos vuelta en quinto de básica. ¿Sí ve cómo pasa el tiempo? En quinto de básica. Sí. Sí, mire cómo pasa el tiempo. Sí se dio cuenta cómo pasa el tiempo tan rápido que no hemos sentido. Ojalá ya nos toque volver a clases presenciales para poder vernos. Darnos un abrazo también. Darnos un abrazo. Darnos un abrazo también. Pues el jugo. El jugo. El jugo ya está pintado. Ya está pintado. A mí me falta repisar. Vamos a repisar. Aquí tengo amarillo también que no difuminé. Ya está, ya. Sigo. Les veo repisando. Les veo repisando a todos. Vamos a pasar a la asistencia rapidísimo. Usted siga pintando, ¿ya? Siga pintando que yo luego le revisaré. ¿Ya? Voy a cambiar de camarita. Ah, sí, profe. Sí, muy bien. Perfecto. Muy bien. Déjeme ver por aquí. Ya. Voy a compartir. Para la asistencia. Sí, sí, le vi, mi amor. Déjeme ver. Ya. Vamos a pasar a la asistencia. Déjeme ver quién ingresa a esta hora. Déjeme ver. Alguien ingresó. Madre le encaiza, pero ya estaban, ¿cierto? Ya. Nos quedamos por ahí, mis guaguas. Espérenme, espérenme que ya dejé de compartir. Ya. Hasta ahí, chicos. Siga, siga pintando rapidísimo. Pasamos a la asistencia, ¿sí?